Un momento. Estamos presenciando como testigos de excepción el derrumbe de los grandes partidos populares que por tanto tiempo fueron el ancla de la estabilidad del orden democrático en nuestros países. En ese desarrollo, el viejo continente transita el mismo camino que hace ya algún tiempo tomó América Latina. El último ejemplo es Alemania, donde apenas la mitad de los electores votó por uno de los antiguos partidos populares. En los países latinoamericanos se agrega otro preocupante factor, la emergencia de nuevas alianzas de la izquierda que nacen de profundas tensiones sociales y de la desconfianza en lo que era la élite política del centro. Por otro lado, en varios países de Europa, el centro tradicional está pagando un alto precio político por su falta de respuestas a inquietudes que nacen de nuevos desafíos, tales como cambios en el mercado laboral, la inmigración y bajas en el nivel pensional. Estos cambios interesan poco quizá a una élite liberal y urbana, pero preocupan a grandes sectores de nuestro electorado. Como consecuencia, vemos cómo se están formando nuevos partidos que se apropian de un terreno descuidado por el centro de la democracia. Recordemos la famosa frase del apasionado político Bávaro Franz Josep Strauss, entonces jefe de la Unión Cristiana, cuando decía, abro comillas, no podemos permitir que se forme un partido a la derecha de nosotros, cierro comillas. Entonces, esta frase nos recuerda la fuerza de integración que tenemos que reconquistar. Mario, por favor. ¿Cuál sería la estrategia para frenar y de ser posible reversar ese proceso? ¿Cómo reconstruir el perfil de partidos que por décadas se integraron a casi todos los sectores de la sociedad por generaciones? ¿Con sus aspiraciones, aleros e intereses particulares? En nuestra opinión, esta reconstrucción exige una doble estrategia. Definir de manera contundente y clara el núcleo programático, es decir, rescatar el partido como marca. Y segundo, conquistar a los jóvenes que están angustiados por el deterioro del medio ambiente y el cambio climático y su incierto futuro laboral. Para ello, es imprescindible rescatar y reforzar sin falsos temores nuestros valores tradicionales, profundamente arraigados en el Estado social de derecho, la economía social de mercado y la doctrina social cristiana. No podemos ignorar las preocupaciones que asaltan a tantos ciudadanos por su seguridad en la vejez, por el incremento en el costo de vida diaria y un salario decente para empleados de escasa formación. La socialdemocracia alemana, con su llamado social e incluso con su oferta de un elevado aumento al salario mínimo, tuvo éxito en las últimas elecciones. Este anuncio pesó más que la ausencia de una programática coherente. Es importante que el pensamiento democrático de centro cuide su perfil social. Tampoco pueden ignorarse las angustias, fundadas o no, de la inmigración que afectan la cohesión y la convivencia en varias sociedades. Ignorar estos temas es entregarlos en bandeja de plata a los competidores políticos. No tiene menos relevancia los agresivos intentos de varios gobiernos por desestabilizar el orden internacional y nuestros sistemas democráticos. Urge sensibilizar a nuestros ciudadanos frente a la alianza que forman los regímenes de Rusia, Irán, Venezuela, China y sus satélites. Es lamentable que la política exterior no fue tema ni en las últimas elecciones de Alemania ni en los países vecinos. Es crucial que los electores jóvenes sientan que nuestra programática en pro del medio ambiente y de la protección del clima es auténtica y no nace de un oportunismo coyuntural. En ese contexto, nuestras propuestas tienen que ser precisas, visionarias y distintas de otros partidos y compatibles con la carga sostenible para el contribuyente y para las empresas. Y es que la protección y defensa del medio ambiente no son ajenas a nuestra filosofía democrática de centro. Fue esta la obsesión del expresidente Misael Pastrana Borrero de mi padre. Sin duda, el pensador político más importante en Hispanoamérica en ocuparse del tema de la ecología. Expidió en su gobierno en el año de 1974 el primer código del mundo denominado el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y Protección del Medio Ambiente. Este, reitero, fue el primer código sobre recursos naturales del planeta que marcó el inicio de la lucha humana por la supervivencia, promoviendo la preservación, restauración y conservación del ambiente, la prevención y control a los nocidos efectos de la explotación de los recursos naturales no renovables y propiciando regular la conducta humana, individual y colectiva. Generó así una herramienta que sigue siendo fundamental para nuestro patrimonio ambiental. El presidente Misael Pastrana se adelantó a los problemas del siglo XXI en tiempos de la denominada franja lunática de la ingeniería. Presidió además el premio del medio ambiente creado por las Naciones Unidas que luego sería realzado con participación de la Fundación Sasakawa de Japón. Y finalmente, estamos obligados a responder a un cambio radical en el mundo de los medios. No es suficiente lamentar la orientación de muchos medios establecidos hacia un sistema socialista o de conceptos de centro-izquierda. Como en los países totalitarios, tanto del pasado como del presente, que saben manipular el teclado de la propaganda engañosa, ciertos activistas de la izquierda populista aprovechan el espacio que conscientemente o no ignoró el centro de la democracia. Falta una ofensiva intelectual a través de las redes sociales que impactan hoy la visión de la juventud sobre el mundo. Si logramos las dos metas fundamentales, es decir, revitalizar la marca programática de nuestros partidos por un lado y conquistar a los jóvenes con sus anhelos políticos, no temo por el futuro de la democracia cristiana y la fuerza de integración de la democracia internacional de centro. Muchas gracias. Gracias.